Más allá de todos los grupos, el corromín de la ciudad de Colombia. Al lado de todos los grupos, ¿pero cómo ha estado? Con seis vitorias, una escondida, ¡Marja Turín! ¡Gracias! 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 ¡Masicliana Vigilita! y por detallar la forma con la lucha del 60 de kilogramos cuarta impresa en la puesta y con la guitarra ¡Vaya a mí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Casi! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 ¡Dombre do the Alex! ¡Dombre do the Alex ! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Haz tú i gomiti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!